pendientes a este pastor trinitario que es un pastor de renombre y ustedes van a oír lo que él va a predicar y luego vamos a analizarlo escuchen atentos noten lo que dice en Juan 8 58 y 59 saben quién se apareció en la zarza ardiente Jesús es el que se apareció en la zarza ardiente y ustedes dicen cómo sabemos eso leamos Juan 8 y el versículo 58 y 59 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy bueno eso tenía un poquito de problema con gramática porque nosotros diríamos antes que Abraham fuese yo fui pero qué dijo Jesús antes que Abraham fuese yo soy no yo fui él es el yo soy y qué hicieron los judíos tomaron entonces piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue así que por qué recogieron piedras los judíos para pedrear a Jesús porque él pretendía ser el personaje en la zarza ardiente identificándose como el yo soy dice antes que Abraham fuese yo soy es decir Jesús creó Abraham cuando creó Adán porque Abraham vino del linaje de Adán ahora fíjense lo que dice en Juan 20 28 cuando Jesús se apareció a los discípulos la noche de la resurrección Tomás no estaba presente dijo yo no voy a aceptar que él resucitó al menos que yo lo vea y yo pueda poner mi dedo para estar seguro de las heridas que tuvo el señor Jesucristo era un discípulo que dudaba y fíjense que cuando Jesús se les apareció a los discípulos ocho días después en Juan 20 28 dice entonces Tomás respondió y le dijo señor mío y Dios mío como se refirió Tomás a Jesús como Dios dijo Dios mío encontramos también en Romanos 9 y el versículo 5 y estoy leyendo de la nueva versión internacional dice de ellos son los patriarcas de los judíos y de ellos según la naturaleza humana nació Cristo quien es Dios sobre todas las cosas quien es Jesús Dios sobre todas las cosas alabado sea por siempre amén y en Tito 2 y el versículo 13 dice que los cristianos esperan y ansían el regreso de su gran Dios y Salvador Jesucristo Jesús es Dios como ustedes pudieron notar todo el argumento que presenta este pastor trinitario tan reconocido sencillamente es puro argumento unicitario claro lo que él predica está en la escritura o sea predicó lo que dice la Biblia porque la Biblia sencillamente habla de unicidad por doquier así que ustedes oyeron que ese que era antes que hablaban que es Jesús es Dios ese que fue mostrado en la zarza es Jesús es lo que predicamos nosotros los unicitarios el cual es Dios cierto y etcétera etcétera ¿cuál Dios? pues el único Dios porque según Isaías 63 16 el único Dios es el Padre Isaías 64 8 el único Dios es el Padre Deuteronomios 30 y Deuteronomios 4 35 y 39 dice que el único Dios es Dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro Isaías 44 8 dice lo mismo así que si ese que fue visto como Dios desde el Antiguo Testamento que es Jesús es Dios tiene que ser el único Dios así que este trinitario está predicando unicidad pura bueno gloria al Señor ojalá siga predicando unicidad y renunce a la Trinidad si le gustó este video comparte el Señor le bendiga y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!